Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Y ahí le va el saludo, compa feliz ¿A qué venimos, pues? Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón No ames a otro hombre Ni le des tu corazón Gracias.